Libero vs. José Luis Félix Chilaber en el estadio José Malfitani. Hola Chila, ¿cómo estás? Bienvenido al Libero vs. Un placer estar contigo, Matías. Y bueno, estamos en la Casa Blanca. ¿Dónde hiciste más goles? ¿En ese o en ese? Yo creo que es compartido. Más bien donde están los fanáticos, todos los hinchas de Vélez ahí atrás de la popular, yo creo que ahí marqué muchos más goles. Goles muy emotivos, o sea, el gol que pensaba Boca de tiro libre es... ¡Chilaber! Un arquero tenga tanta influencia en el rival, ya no se ve. Los técnicos antes se cuidaban, le decían a sus defensores que no cometan falta al borde del área porque está Chilaber. Yo creo que es un legado que uno ha dejado al punto del fútbol. ¿Qué tres canciones elige Chilaber para musicalizar el Libero vs? Jesús, esto es una rocola. Va a ser la entrevista y vamos a tener que cambiar de la canción. Bueno, la primera, la de Queen, el show debe continuar. El segundo, A mi manera, de Frank Sinatra. Y el tercero, bueno, Siempre Joven de Alfaville. ¿Cómo va de arrancamos? El show debe continuar, de Queen. Si no hubiera sido jugador, ¿habría sido? Hubiera seguido la carrera de contabilidad. Me gusta siempre la parte económica y me siento capacitado. Es por eso que nunca tuve manager. Me manejé siempre solo y me gusta lidiar y luchar para poder sacar los mejores provechos en la parte económica. ¿De qué equipo eras hincha chiquito? Yo soy del esportivo luqueño. Soy fanático del esportivo luqueño. Y soy socio e hincha de Vélez Arfield. O sea, Vélez Arfield pasé los mejores años de mi vida. ¿Qué fue lo más asqueroso que te tiraron a una cancha? Partido jugamos en Newell's. El árbitro Javier Castrilli. Acomodo la barrera. Ganamos 1 a 0 y saco la cabeza fuera del poste y recibo un pedazo de postillar con hueso acá en la sien. Se me cae ahí, caen dos tramontinas a un costado y viene Javier y me dice, chila, lo suspendemos. Le digo, traiga la parrilla y hacemos un asado. Le digo, está todo perfecto. ¿De dónde nació la frase, tú no has ganado nada? Un colega tuyo vino y me dice, ahí está el que se cree que es número uno del mundo. Entonces me doy vuelta y le dije, usted nunca vivió el éxito. Usted es un fracasado. Tú no has ganado nada. ¿Quién es hoy el mejor arquero del mundo? Eres Tejen. Después del segundo está el brasileño Allison. El tercero lo pondría a aquellos navas. ¿Hay algún arquero como Chilaverde? Es muy difícil, muy difícil por la característica, la manera de ser, por la personalidad. Para muchos es caer como si fuera ser un soberbio, por decir las cosas de frente, por lo menos generar un clima un poco hostil antes de los partidos con algunas declaraciones. Me parece bárbaro que Navarro Montoya diga que Chilaverde es un FIA 600, pero lo que está equivocado él es que yo soy un FIA 600 con motor de Fórmula 1. Él será un Mercedes modelo 54 que está fuera de onda. Navarro Montoya no existe, no tiene mano. Aparte es un perdedor. La Federación de Historia y Estadística me eligió tres veces el mejor del mundo. Después de eso ya no se puede comparar nada con nadie. ¿Quién es el mejor arquero de la historia del fútbol mundial? Si a mí me das elegir, mi ídolo siempre fue Dino Soft, el italiano. Cuando me entrega el premio El Mejor del Mundo, se levanta Dino Soft de la mesa y viene y me abraza. Y me dice, eres el mejor de todos. Le digo, no, usted es mi maestro. Le digo, gracias a usted llegué tan lejos. Dice, no, nosotros no podíamos salir del área. Y vos lograste una cosa muy importante, que los arqueros tengan ese rol tan importante de que hoy en día pueden salir a patear tiros libres, penales. Ese es un legado que dejás vos al mundo del fútbol. Y sin lugar a dudas por eso seré el mejor. Está terminando el partido, está Sandona, está Silabert. Silabert que le pega. Ah, vos te ponés ahí peleando el primer puesto. Yo me considero nada más entre los cinco mejores arqueros de la historia. O sea, cualquier lugar, como dijo Carlos Bianchi, que me mintió. Me dijo, José Luis está entre los cinco mejores arqueros del mundo. Pero bueno, no me quiso decir que era el número uno, porque así uno tenía que seguir sacrificándose para que no me conformara. ¿Es verdad que algunos clubes de chicos te dijeron que no? Por ejemplo, Olimpia. Yo me fui a probar en el año 79, en el Olimpia. Yo tenía 13 años y el técnico me dice, venga, Chilabert, a los 15 minutos toqué dos pelotas y me dice, le pido por favor que no venga nunca más, como usted tengo miles acá. No me va a perder mi tiempo. En el 2003, vengo para jugar en Peñarol. Agarré un taxi desde el aeropuerto Carrasco, Montevideo, para la concentración de los aromos. Y el taxista me dice, oh, Chilabert, ¿se acuerda de mí? Lo miro bien, le digo, sí, era imposible olvidarse. Usted tuvo una visión bárbara. Usted me dijo que yo era un desastre. Fíjese cómo termina usted. Terminó siendo taxista y yo sigo jugando al fútbol. ¿Quién te enseñó a patear tiros libres? Yo tuve dos maestros, que nunca he dicho esto, y ahora lo quiero decir. Uno fue el Toto Lorenzo. En un momento dado me dice, mire, paraguayo, lo convoqué porque usted me va a facilitar todo mi trabajo. Los técnicos nosotros tenemos un problema cómo superar la mitad de la cancha. Y usted con la pegada que tiene, yo le voy a poner un número 9 allá de pivot y usted le tiene que apuntar ahí. ¿Cuántos goles tiene Chilabert? En total tengo 70 goles. ¿Cuál fue tu gol más impresionante? Patear de la mitad de la cancha acá en la espalda mía, por ejemplo, ahí del semicírculo, un gol de 65 metros arriba. Fue un gol perfecto. O sea, un gol perfecto en el cual Dios me ha ayudado porque desvía la trayectoria de ese balón. Ese balón se iba por el travesaño por el sector izquierdo, lo frena para mí con el viento y se cae para el otro lado, por eso se cae Burgos. Venías corriendo con todo y lo tenías a Mastrán y el árbitro adelante. ¿Qué le gritaste? A Mastrán yo le grité, agáchese o lo mato. Cambiamos la rocola, ponemos a mi manera. Dale, perfecto, me parece bien. En diciembre se cumplen 25 años de ver el campeón del mundo. ¿Qué significa para vos eso? Ganar al Milan fue lo máximo. Yo siempre digo que cuando un equipo está unido, todo es posible. Todo el mundo hablaba de que Vélez iba a ser goleado, que el presupuesto del Milan era muy superior a Vélez Árfil. Cuando salíamos caminando, obviamente los italianos nos miraban por encima del hombro. ¿Qué le dijiste a Rossi, el arquero del Milan, en el túnel? No, porque se reían y con Varesi nos miraban, todo eso. Le digo que era el peor portiere del mundo. Y me dice, vaya fangulo paraguayo, todo eso. Pero una manera también de demostrar que no somos menos, o sea, no hay que temer. Estaba Rossi, detrás de Rossi venía Varesi, detrás de Varesi venía Maldini, detrás de Maldini venía Costa Curta, venía después Donadoni, venía Desaili, venía Mazzaro, Simón, todos unos cracks del mundo del fútbol, estábamos preparados para ir a la guerra. Teníamos hambre de gloria, no nos conformábamos. Nunca en mi vida vi un equipo enojado a jugar a un toque y en velocidad. En un momento dado, yo le gritaba a mis compañeros que le peguen una trompada en la cabeza para bajarlo, o sea, al pasar, porque era terrible. Date cuenta que le saqué mano a mano a Boban, a quemarropa, uno del punto del penal, después el otro a Mazzaro, todo eso, fueron terribles, fue agobiante, pero para eso está el arquero, soportar ahí el envidión del equipo italiano y que después, obviamente, la viveza, la astucia, la fuerza del tanque que teníamos nosotros, que es Omar Sard, aprovechó esa desatención de Costa Curta con Rossi, un golazo. ¿Y cómo fue ganar una Copa Libertadores en un Morumbí que explotaba? El chofer nos lleva por donde está la barra brava del San Pablo, nos rompen todo el autobús. ¡Miren, miren lo que es esto! Impresionante, banderas de todos lados. Se mueve el Morumbí. Está el equipo de Tele Santana, bicampeón de América. Cuando salimos a reconocer el estadio, estaban jugando las viejas estrellas del San Pablo. Entro y el arquero me echa, me dice, fuera, 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 me dicen en portugués, yo no salgo, sigo caminando. Entonces, me paro delante de él y le dije, a mí me vas a echarse, yo voy a ser la figura. Tú eres el peor portero de golero de la historia de Brasil. ¿Sabe quién era? Waldir Pérez. Por culpa de él, Brasil perdió el Mundial de España 82. En el último penal que patea Pompei, la verdad, se me paró el corazón, porque veo que la pelota pega en el travesaño, pica, porque la posición que estaba yo, no veía si pasó la línea o no. Y cuando se levanta, veo que se queda para adentro. Y dije, ahí salimos campeones de la Copa Libertadores. Fue espectacular. Vélez ha sido grande por méritos propios. Vélez Arfield no necesitó de drogas para ser grande. Eso es mérito de la institución en la Casa Blanca donde estamos hoy en día. ¿Qué consumieron los jugadores de River que fueron sancionados por el doping? Hasta hoy en día no sabemos qué consumieron. Tú viste un cruce cuando no fui yo por eso, ¿no? Prefiero no opinar de personajes que tienen una historia bastante sucia y que hoy en día se muestra que son transparentes. ¿Alguna vez encaraste a algún hincha que te haya insultado? No es que me le haya encarado. En la etapa mí en San Lorenzo me peleé con la gente de la Barra Brava que venía a apretar a un compañero. ¿Alguna vez te agarraste trompadas con un compañero o jugador rival? No, no, no. Yo me acuerdo de una piña de Esprilla una vez, ¿eh? Sí, pero fue una circunstancia diferente del cual él me tira un manotazo, me pega en la boca porque no podía convertir un gol. Le dije te encuentro afuera y te pego. Fue así, las imágenes. Ya todo el mundo lo ve. ¿Por qué escupiste a Roberto Carlos en la cara? Terminé el partido, Roberto Carlos me viene y me dice Indio, le ganamos 2 a 0. Entonces, como si fuera él alemán de ojos azules. O sea, entonces, ahí conté hasta 10, le iba a dar un derechazo y me doy vuelta y le escupo. ¿Mañanero o de noche? Yo creo que el sexo, cualquier hora, depende de las circunstancias. Más si está con tu señora, perfecto. ¿Posición preferida en la cama? Todas las posiciones son buenas. ¿Qué edad debutaste? 13. ¿Te acordás el nombre de ella? Los caballeros no tenemos memoria. Aunque muchos no lo sepan, Chilabert estuvo a punto de jugar en... Tuve la posibilidad de ir a jugar en Boca y en River. En Boca, cuando Mauricio Macri fue presidente, estuve reunido con él. Estando ya en Vélez, no llegamos a un acuerdo en la parte económica. También después tuve la oportunidad en River. Estuve en River 22 días trabajando. Pero no se dio porque, bueno, obviamente en la parte económica tampoco llegamos a un acuerdo, es la verdad. ¿Posaste en una etapa de gráfico con la camiseta de River? ¿El técnico era Menotti? Sí. No, estuve trabajando 22 días la pretemporada en el Induclub. ¿Te hubiese gustado jugar en Boca o en River? Al revés. Yo creo que a los hinches de Boca o de River les hubiera gustado que Chilabert juegue ahí. Me acuerdo de cuando ibas a la hinchada de River, jugando para Vélez, que hacías la camiseta de Boca, y cuando ibas a la hinchada de Boca, hacías la camiseta de River. Pero hay que entrar en clima. Da gusto. Que a mí, cuando más me insultan, juego más concentrado. Para otros jugadores lo achican. Y para mí era al revés. ¿Un club en el que te hubiese gustado jugar? Y me hubiera encantado jugar en el Barcelona. Me hubiera encantado jugar en el Barcelona, si uno sueña, jugar con Messi. O sea, para mí es el mejor jugador de la historia. Sin lugar a dudas, lejos. Sin comparación. ¿Y Maradona? Está entre los cinco mejores de la historia. O sea, si te tengo que hacer un ranking, te pondría Messi, Di Stefano, Maradona, Pelé, Zidane. ¿Un lugar para vacacionar? Miami, me gusta Nueva York. Pero donde paso mayor tiempo es en mi chacra, en Paraguay. ¿Vino o cerveza? Voy más por la cerveza bien fría. ¿Una película? Soy fanático de Estalones, el mío cayó de Saxenegger. ¿Un entrenador a lo largo de toda tu carrera? Me quedo con Carlos Bianchi. Fue el mejor que tuve en mi carrera. Contame qué pasó con César Maldini, DT de Paraguay en el Mundial 2002, y Struway cuando tuvo que marcar a Balak. Maldini le dice, Struway, la pala, marca, comprende, capiche, capiche. Y Struway lo mira, como diciendo, sí, sí. Y empieza a decir, Balak, tiene olor a zorrino, a zorrino muerto, le dice. No le quiero marcar más. Le decía, se mataron todo el grupo, fijate, bueno, en un Mundial. Todo eso, y era verdad, era terrible. No se podía estar al lado de él. Venía a los córneres y se me paraba acá adelante. No sé si era una estrategia o no, no se bañaba, terrible. Marcelo Bienza. Un loco lindo. ¿Te peleaste fuerte con Bienza cuando él llegó a Vélez? ¿Te llegaste a agarrar a Piñas? A Piñas no, pero le dije las cosas como debería hacer, defendiendo al grupo. Porque yo creo que no era la manera que debería tratar al grupo, cómo se manejó ese día. Pero bueno, todas las cosas que le dije se quedan entre él y yo. Y con Gallego, le dijiste algo muy fuerte una vez. Si no fue a Pasarela, Gallego hoy tendría que estar tirado en un Sanjón porque era un alcohólico y gracias a Pasarela se recuperaba del alcohol. En el partido famoso de River Vélez, yo saco el balón en la línea, en la línea cobra gol a favor de River. Y él desde el banco de suplente hacía gestos, hacía gestos de oxeno, hacía gestos con la mano, y si termina el partido voy corriendo, salte el cartel de publicidad y él se mete en el túnel. Fue así. Entonces, por eso dije esa frase. Pero no tienen por qué enojarse de eso. Pasarela le ayudó muchísimo de superar su adicción. ¿La mejor atajada de tu vida? Yo creo que fueron dos. Uno al de Maradona, el tiro libre, en el ángulo. Partido 0 a 0, minuto creo que 92. Sí, señores, otra vez Maradona, ¡ah, palo, peregrino, caña! Acaba de liberarse el gol boca. Esto es curioso, Maradona la paga a Chilabera y Chilabera Maradona, qué bueno, qué bueno. ¿Te felicitó Diego después? No, vino y me saludó así nada más. Pasó la mano, las dos, punto. Debe ser la única vez que nos saludamos. El partido Paraguay-Nigeria, en el Mundial de Francia 98, que me patean fuera del área, no sé si era Olicef o Taribo West, no recuerdo bien qué patea de sur, entraba en el ángulo y volé y lo saqué. El día del sorteo, previo 5-1 en el 96, te cruzaste feo con Maradona, ¿por qué? La semana, colegas tuyos les decían que Vélez Arfil es el mejor equipo, encima tiene a Chilabera, y él empezó a hablar. De que Vélez no existía, que no se iba a pasar por arriba. Le hice recordar eso en el sorteo y se molestó y le dije, Javier Castelli me dice, José, tranquilo, yo estoy tranquilo, para él hay control antidoping, él está nervioso. Uf, eso también es fuerte, Chilabera. ¿Por qué fuerte? Son verdades. Lo que pasa es que ustedes acá en Argentina no están acostumbrados a que se le diga la verdad. Ustedes siempre se creen que son los mejores del mundo. Hablando de los argentinos, una de las veces que más disultaron fue en el monumentar el día de hoy con Paraguay. Todo el estadio decía, Chilabera, hijo de su madre, Chilabera, hijo de su madre, todo. Parecía que yo solo jugaba el partido. Pedí a Dios, pasé la mano por la cara, por favor, dame un tiro libre. Y se dio el tiro libre y salió corriendo. Cuando llegué a la mitad de la cancha, el estadio del Monumental quedó mudo, pero parecía que no había personas en el estadio. Solo el griterío de los 15.000 hinchas paraguayos que estaban detrás de mi arco. Yo le pongo dos hombres de Paraguay y a los dos hombres de Paraguay le hablo en guaraní. Le dije, agáchense, la pelota va a ir a media altura, vayan a buscar el rebote. Yo le pego fuerte, con compa, para que le pique antes, para que Germán le rebote. Pero qué pasa, él se pasó. Pensó que le iba a pegar por arriba. Cuando vio la pelota que le fue por fuera, volvió y la pelota le pica antes y se pasó. ¿Qué pasaba si Ruggeri te agarraba cuando te tiró la patada? Hasta él dijo, le tiré a quebrar. Ya es un tema terminado para mí, porque nosotros desde que se fue de Vélez ganamos todo. ¿Con quién de tus enemigos nunca le tomarías un café? Me han propuesto, me han querido llevar a programas con Ruggeri o con Maradona y le dije que no. Me han ofrecido mucho dinero y le dije que no. ¿Cuánto está pesando Chila? Hoy tengo 125. ¿Y cuando jugabas, cuánto fue lo máximo que llegaste a pesar? Yo jugaba con 100 kilos. Yo nunca quise ser modelo. Después del fútbol trato de disfrutar la vida. José Luis Félix Chilabert González es... Tres veces el mejor del mundo. El único de Sudamérica lejos. ¿Te gustó? Bueno, me dijiste 15 minutos y me sacaste una hora. ¿Cómo es el tema? No, pero fue completito. Pasamos por todos lados. Bueno, sí. Pero lo interesante, es muy lindo y te deseo lo mejor, un gran programa. Le deseo el éxito de siempre. ¿Eso cuando te pregunté quién es el mejor alcalde argentino en la actualidad? En la actualidad no se discute. Andrada, de boca. ¿Y el técnico, mejor técnico? El mejor técnico, para mí, Jaice, sin discutir. Tenés el arco ese y el arco ese. ¿Pediste algo en los arcos estos últimamente a tu mujer? No, el día que me pase, no sé, cuando fallezca, bueno, me encantaría que las cenizas mías queden en la mitad en un arco y en otro, porque por lo menos así cada 15 días estoy acompañado. A los hinchas de Vélez, para terminar. A los hinchas de Vélez, decirles que los quiero mucho. Por Hoja y Jujeta y Terey. Quiero decir que los quiero muchísimo. Apoyemos al equipo y arriba Vélez. A los hinchas de Vélez.